Estamos con la pizarra táctica, el segundo acto, Botello. Perfecto Isidro, pues ¿cómo termina el Betis en el encuentro? Nos vamos a ir ya a esa fase final donde Pellegrini ha movido el árbol, ha hecho los cambios y el Betis se dispone tácticamente de la siguiente manera, como cuando los compañeros nos permitan, veremos en la pizarra táctica. Acaba el Betis con el centro del campo poblado con Canales, Guido y William Carballos. Pues ahí lo tenemos, tres futbolistas para enfrentarse al cambio de Mourinho que había cambiado de sistema y así el Betis genera superioridad por ese carril central. El Betis con balón rozando el sesenta y tantos por ciento, sesenta y tres, sesenta y cinco por ciento de posesión, controlando el ritmo de juego y sobre todo con la incorporación de William Carballos buscando temporizar, que es una palabra que necesita el Betis, sobre todo cuando no esté Nabil Fekir en el terreno de juego, que es temporizar, esperar a que con el balón controlado se puedan incorporar por izquierda Alex Moreno, por ejemplo, y por la derecha de Héctor, pero el entramado que monta Pellegrini sobre todo buscaba hacer daño a una defensa de tres centrales. ¿Cómo? Pues con Borges Iglesias fijando al defensa central que se coloca en el medio de esa defensa de tres y luego con este futbolista que vamos a destacar, Rodri. Rodri es un jugador indetectable, con ese rol que a veces asumía Juan Mis de abandonar la banda, meter su juego por dentro y sobre todo siendo sorpresivo con algo que no se le espera, que es romper en profundidad para llegar a esa zona final, a esa zona cuatro de finalización para que en el punto contrario del área apareciese Luis Enrique. Un gol de dos futbolistas súper jóvenes, de dos futbolistas, unos representados en la cantera, otros representados en la manera en la que la secretaría técnica se ha movido tan bien en la última ventana de mercado. Y sobre todo Isidro con una manera de jugar muy reconocible. Un centro del campo muy potente, un Betis en campo rival, un Betis muy ambicioso Isidro. Creo que esa es la gran manera de terminar hoy esta jornada. Solo un pasito más, hay que seguir trabajando. Sin ninguna duda, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando.